Si no pudieras sufrir, con el masco un poco yo no estaba No amé, amé de más, aunque sufrí por aquel amor Nadie sufrió, nadie sufrió Y lloré, no es que la paz, pero yo sé que nada de la vida pudo mal Si no tuvieras un amor, pero que amor, 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 amor Aunque me cause dolor, aunque me mueste una decepción Si yo tuviera un amor, si yo tuviera ese cariñito Aunque me cause dolor, yo la pasea en algo bonito Si yo tuviera un amor, que tú me toques, que tú me vences Aunque me cause dolor, eso me gusta, ¿qué te parece? Si yo tuviera un amor, para que bailes mi melodía Aunque me cause dolor, oye la noche y también el día Si yo tuviera un amor, a la movida de mi vida, ¿qué te pasa? Aunque me cause dolor, para que bailes aquí en la plaza ¡Vaya! ¡Vaya! Si yo tuviera un amor, a la movida de mi vida y canta conmigo Aunque me cause dolor, oye que digo que eso es tu amigo Si yo tuviera un amor, para que bailes, para que goces Aunque me cause dolor, aquí a la rube, yo vine entonces Si yo tuviera un amor, porque me dices que tú me quieres Aunque me cause dolor, el desamor, más hoy no se puede Si yo tuviera un amor, a la movida de mi vida, ¿qué te pasa? Aunque me cause dolor, oye muchachas, gocen en casa Si yo tuviera un amor, a la movida de mi vida, ¿qué te pasa? Si yo tuviera un amor, a la movida de mi vida, ¿qué te pasa? Aunque me cause dolor, oye, yo soy Gonci Figueroa Si yo tuviera un amor, que recalco de doña Persete Aunque me cause dolor, y de Gonzalo, para que juegue Si yo tuviera un amor, si yo tuviera ese cariñito Aunque me cause dolor, yo no la sanó de Puerto Rico Si yo tuviera un amor, vamos Amor, 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 amor